Jenny y Taehyung vienen siendo tendencia en las redes sociales luego de revelarse un video de la supuesta pareja caminando tomados de la mano en las calles de París. Según se observa en las imágenes, una pareja viene tomados de la mano caminando tranquilamente por las calles principales de París y siendo seguidos, o resguardados, por un grupo de personas que podrían muchos usuarios vienen asumiendo que son sus respectivos managers. Aunque más de un usuario ya viene respaldando a la pareja, otros están realmente confundidos por la forma de caminar de Jenny y por el perfil del mismo Taehyung. ¿Será que realmente ambos ya decidieron gritar su relación a los cuatro vientos o están confundiendo a otra pareja con los miembros de BTS y BLACKPINK? Incluso, se informó que personal del staff de Taehyung ya había subido una imagen utilizando la chaqueta que aparece en el video. Déjanos tus opiniones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!